Sala sento cucu-cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Oh ya prometí Mieras Eso No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que déjame Si me pongo pantalones, que me golpeo detrás Nunca faltan los virones, como tú y los demás Sé que no puedes mirar, aunque a ti te doy la gana Pero si intentas tocar, te daré una cachetada No te metas con mi cucú, no te metas con mi cucú Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucú Y no te metas con mi cucú, porque te doy una cachetada Oh, cachetada me pone colorada, colorada Y tú, 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 tú Qué lindo tu cucú, sagroso tu cucú Qué lindo tu cucú, me arrebatas con tu cucú ¡Ey, adiós! ¡Qué lindo tu cucú! ¡Qué lindo tu cucú! ¡Coco! Si me salta el corazón Cucú Y te quiero más y más y más y más y más y más Y no te metas con mi cucú, porque te doy una cachetada Cálmate, 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 que tú no tienes nada Y con esa boca, me tirando piedra ¡Ey, eh, eh! ¡Ey, eh, eh! ¡Mi cucú! No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Cuando te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me falta el corazón Y te quedo más y más y más y más Si me toco pantalones Y me golpeo de atrás Nunca tocan los milones Como tú y los demás No me canso de mirar Pero quisiera tocar A la atención malita No me canso de mira Eso no te metas con mi Y golpeo de atrás No me pierdo De una atención malita Pero sin menos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video